Cuando vivís en Junín, la vida se disfruta. Vas a trabajar, llevas a tus hijos a la escuela, los llevas a la plaza o a jugar al fútbol, a pasear, a jugar. Cuando vivís en Junín, el tiempo te alcanza. Te juntás con amigos en el parque natural, tomás unos mates, a la tardecita prendes el fuego y juntos disfrutan de un buen asado. Cuando vivís en Junín, la calidad de tu vida es otra. Caminas en el parque, tomás un cafecito con amigos en un bar o te sentás en la plaza, mientras otros hacen lo mismo que vos. Cuando estás en Junín, estás tranquilo. Los chicos pueden correr solos en las plazas, andar en bici, jugar en las veredas, en la canchita de la esquina. Cuando estudias en Junín, tenés miles de opciones. La universidad, los institutos, carreras técnicas, docentes, artísticas. Cuando estudias en Junín, también podés disfrutar de la ciudad. Las plazas, el balneario con su parque natural, los parques, las confiterías. Cuando visitás Junín, tenés de todo para hacer. Ir al teatro, visitar los museos, escuchar música en las plazas o simplemente recorrer la ciudad para descubrir su historia. Cuando visitás Junín, podés parar en hoteles, en cabañas, en estancias o en hoteles de campo. Hay opciones para todos los gustos. Y si comes en Junín, nuestro asado es imperdible. Junto con una buena picada, con salames caseros que se producen en el pueblo de Agustín Roca, con técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación. Cuando invertís en Junín, tenés mano de obra calificada, buenos profesionales y un parque industrial con todos los servicios y todas las rutas nacionales a tu alcance que te hace sentir que tu decisión de erradicar tu empresa en esta ciudad ha sido la mejor. Si salís en Junín, la noche tiene su encanto. Bares, confiterías, fiestas al aire libre hacen que todas las edades puedan divertirse. Si te gusta el deporte, tenés fútbol, básquet, automovilismo, todos los deportes acuáticos que se pueden practicar en la laguna. Si querés proyectar tu vida en Junín, hay opciones, posibilidades, beneficios. Cuando elegís Junín para vivir, para estudiar, para salir, para visitar, para proyectar, para crecer, elegís otra vida para disfrutar. Gracias por ver el video.